Hola amigos televidentes, yo soy Luz Marina Ayala, bienvenidos a su telerevista Un Mundo de Variedades. Nos encontramos en las instalaciones de la Liga Cordobesa contra el Cáncer. La Liga Cordobesa se ha venido preparando durante todo el año con las campañas de prevención del cáncer, de los diferentes cánceres que existen en el mundo. A ver, en este mes de agosto la Liga ha preparado una campaña de sensibilización a la comunidad que tiene que ver con la prevención del cáncer de piel. Por eso algunos profesionales de esta institución nos han acompañado orientándoles con temas de interés. Hoy nos acompaña la doctora Samira Acosta Elhash, ella es médica dermatóloga. Bueno, yo soy de acá de Córdoba, nací en Sagún, soy egresada de la Universidad del Norte, hice mi pregrado y la especialidad la hice en la Universidad Pontificia de Río de Janeiro, en Brasil. Bueno, el cáncer de piel es un crecimiento anormal de las células de la piel que se malignizan, se tornan cancerosas en cualquier parte de nuestra piel. ¿Cuántos tipos de cánceres existen de piel? Bueno, son muchos, pero los tres más frecuentes que se presentan con bastante impacto en la consulta externa son el carcinoma vasocelular, que es el más frecuente, el melanoma, que puede ser fatal porque puede cobrar vida, y el escamo celular. Los otros son menos frecuentes. ¿Cuáles son las causas para que nos dé cáncer de piel? Realmente, el cáncer de piel está directamente relacionado con la exposición solar. La radiación ultravioleta sigue, pues, cobrando la mayor importancia para ser el factor de riesgo para el cáncer de piel, siendo más afectadas las personas blancas, que son las que tienen menos melanina en la piel y están más expuestas a las radiaciones. Doctora, en nuestro medio existen trabajos a la exposición del sol, en el caso de los mototaxistas, de las personas que les toca trabajar a diario en este tipo de vehículos, o, en fin, otros trabajos en el campo que la gente también le toca, pues, a pleno sol. ¿Cuáles son los horarios recomendados? Y, digamos así, ¿qué recomendación especial como profesional de la salud? Bueno, realmente todos estaríamos expuestos, no solamente las personas que trabajan al aire libre, porque hoy en día contamos con lámparas fluorescentes, que también son fuentes artificiales de radiación ultravioleta. Obviamente, existe un horario más peligroso, que sería dos horas antes del mediodía y dos horas después del mediodía, donde la radiación es más fuerte y está directamente relacionada al riesgo de cáncer de piel. Para estas personas que, pues, trabajan más expuestas, se recomienda cuidarse en esos horarios, cubrirse y el uso de la fotoprotección solar, que evita en muchas ocasiones o la mayoría de las veces el riesgo de cáncer de piel. Bueno, realmente la protección se basa en el uso de un bloqueador solar, el cual debe ser aplicado 30 minutos antes de la exposición solar y reaplicarlo cada 3 horas. Además, cuidarnos con accesorios que nos guarden del sol, como son los paraguas, como son las gorras, también chaquetas de tela gruesa, para que el sol no atraviese y llegue directamente a la piel. Doctora Samira, ¿cómo se puede diagnosticar este tipo de cáncer de piel? Realmente, el médico especialista, el dermatólogo, es el que hace este diagnóstico con un examen físico sencillo en la consulta. Cuando los pacientes asisten, uno examina los lunares sospechosos o lesiones que hayan aparecido en un lugar expuesto al sol. Y para confirmar, se hace un procedimiento muy sencillo que se llama biopsia cutánea. Doctora, ¿los lugares más frecuentes para aparecer lunares y que nos indiquen que son malignos? El cáncer de piel puede aparecer en un lunar preexistente. Si este presenta cambios, debemos estar alertas. O puede aparecer en una piel sana. Un lunar preexistente, que ya lo tenga la persona, que tenga cambios sospechosos como son el rascado, ardor, dolor, cambios en la coloración y manchas alrededor del lunar. Nosotros tenemos muy en cuenta al examen físico el color, que sea homogéneo, que sea simétrico, igual de un lado a otro, que el borde sea bien regular, para tener presente que si está el lunar de esta forma es un lunar sano. Pero no todos los lunares preexistentes van a malignizar. Por eso se debe asistir al dermatólogo para recibir la adecuada orientación. Doctora, ¿cuáles son los consejos o orientaciones que usted le puede dar a la comunidad para ayudar a prevenir el cáncer de piel? Bueno, realmente lo más importante es evitar las exposiciones solares innecesarias, especialmente como les decía al inicio, dos horas antes del mediodía y dos horas después, donde es la radiación ultravioleta más peligrosa. También, no solamente cuando vayamos a la playa hacer uso de estos bloqueadores, porque recibimos el sol de forma diaria y el efecto dañino es sumativo, es a diario. También debemos cubrirnos con accesorios, el uso de gorras, el uso de gafas, el uso de chaquetas, visitas al dermatólogo en forma frecuente, si vemos que algún lunar ha tenido cambios. Específicamente, es eso. También tener en cuenta la historia familiar. Si existen antecedentes en la familia de cáncer de piel, las personas son más susceptibles a presentar esto por historia familiar positiva. Hablar de cáncer es hablar de muerte. Me parece un eslogan que hace la Liga a nivel nacional muy interesante y eso ha tomado conciencia en mucha gente. A ver, doctora, ¿este tipo de cánceres de piel se puede decir que es curable o tratable? Bueno, podemos decir que sí, que es curable. Yo les hablaba de los tres más frecuentes, siendo el vasalioma o el vaso celular el más frecuente. A tiempo se hace una recepción amplia y la persona puede curarse. Pero el melanoma, que es el que cobra vidas, es un cáncer que, he diagnosticado a tiempo, es curable. Por eso es que es muy importante las orientaciones y las visitas al dermatólogo. Doctora, ya para finalizar, vamos a dejar esta orientación. Es importante saber si en su consulta diaria se presentan con frecuencia cánceres de piel. Sí, la consulta del cáncer de piel es bastante frecuente. Sobre todo las personas de mayor riesgo son las personas fototipo de piel blanca, las más claras, ojos claros, rubias, ojos azules. Pero hoy nos hemos dado cuenta que esta incidencia ha aumentado porque antes se veía en pacientes mayores de 50 años. Hoy vemos pacientes de 30 años en adelante presentando este problema porque la capa de ozono está prácticamente destruida, siendo más dañina la radiación ultravioleta que llega a nuestra piel a dañar nuestras células de la piel. Por lo tanto, es casi que a diario tener unas estadísticas bastante altas de cáncer de piel en la consulta. Tenemos que tener muy presente que entre más blanca es la persona, mayor riesgo hay de la presentación. Por eso debemos concientizarnos solamente nosotros, sino a nuestros hijos, a los que ya tienen nietos, a la familia en general, porque este es un fenómeno que es bastante frecuente. Mi nombre es Lorena Castaño, directora ejecutiva de Liga Cordobesa contra el Cáncer. Hoy quiero invitarlos a que participen del 15% de descuento en todos nuestros productos de la línea María Salomé. Adicional a esto, estamos ofreciendo una rifa de una hermosa bicicleta que será sorteada el día 31 de agosto. Esperamos a que aprovechen todos estos descuentos acá en la Liga Cordobesa contra el Cáncer. Siempre estamos cambiando. A veces por felicidad, otras veces por amor. Y a veces para sentirnos diferentes. En María Salomé cambiamos para darte lo mejor, con una fórmula evolucionada que previene la caída del cabello y con una nueva imagen. Naturalmente efectivo. Naturalmente María Salomé. Recuerda que la Liga Cordobesa contra el Cáncer para el mes de agosto está dedicada a la prevención del cáncer de piel. Si tienes un lunar que cambia de color, tamaño o forma, visita la Liga Contra el Cáncer. Que ahí están los especialistas porque tendrás cita rebajada con nuestros dermatólogos. Saluda su hogar IPS. Somos un equipo integral de profesionales de la salud. Llevamos salud y amor a la calidez de su hogar. Atendemos hospitalización domiciliaria. Consulta médica general y especializada. Servicio de enfermería, 12 y hasta 24 horas, acorde al criterio médico. Realizamos el control médico de pacientes crónicos sin ventilador. Saluda su hogar IPS. Nuestro portafolio de servicios es amplio para el beneficio de nuestros pacientes. Carrera 8, número 2221. Centro Oftalmológico del Sinú. La mejor alternativa para tu salud visual. Contamos con expertos en cirugía de catarata y demás especialidades oftalmológicas. Estamos ubicados en la calle 58, número 706, Barrio La Castellana, en la ciudad de Montería, Córdoba. Teléfonos 785-3661-30474-0696. Centro Oftalmológico del Sinú. Comprometidos con tu salud visual. ¿Por qué estudias en la Universidad Católica, Luis Amigo? Porque forma profesionales autónomos, competentes, con valores y principios. Porque el bienestar universitario contribuye en el desarrollo de la formación integral. Porque facilita la movilidad estudiantil a nivel nacional e internacional. Porque sus egresados son preferidos en el mercado laboral. Porque la FUNLAN es un lugar para crecer y triunfar. Solo faltas tú. Recuerda que la Liga Cordobesa contra el Cáncer para el mes de agosto está dedicada a la prevención del cáncer de piel. Si tienes un lunar que cambia de color, tamaño o forma, visita la Liga contra el Cáncer. Que ahí están los especialistas porque tendrás cita rebajada con nuestros dermatólogos. Doctor Marcos Daniel, usted no hace sino inaugurar obra para los monterianos. Hoy nos encontramos aquí en el Centro Especial para los Abuelitos. Centro Vida para el Adulto Mayor, Espíritu de Dios. Es una obra social que la Alcaldía de Montería hoy le regala a nuestros abuelos. Estamos iniciando el mes del Adulto Mayor. Qué alegría poder entregar este sitio. Es un sitio con toda la atención psicosocial, médico, deportiva, lúdica, recreativa, sala de cine, gimnasio para adulto mayor, iglesia. Mejor dicho, todas las condiciones de los primeros en el país. Un ejemplo para el resto de Colombia. Y qué bonito que todos nuestros abuelos del programa Adulto Mayor, especialmente los Estratos 1 y 2, se van a beneficiar de esta importante obra social. ¿Cuántos abuelos se van a albergar? Habrán ciclos de 150 abuelos que cumplirán unos ciclos de 3 a 6 meses y volverán otros ciclos. De tal manera que podamos rotarlos y que muchos, miles de abuelos pasen por este Centro Vida. Y habrá alguna otra jornada que son de puertas abiertas para todos los abuelos que quieran entrar. ¿Todos los abuelos estarán aquí desde hoy hasta un determinado...? Absolutamente. Esto es una obra más, una obra social. ¿Inversión acá? Inversión de 3.300 millones de pesos provenientes de la estampilla adulto mayor que recauda la Alcaldía de Montería. ¿Algún requisito? Tener la tercera edad y vivir en Montería. Ser monteriano, vivir acá absolutamente gratis. Doctora Nayibe Julio Simanca, directora o gerente de la S. Vida Sinú. A ver, este consultorio aquí en el Centro para el Adulto Mayor, ¿cuál será el servicio que le van a prestar a ellos? Este es consulta médica. Tenemos dos consultorios aquí para el Centro Vida. Uno de consulta médica y otro de enfermería. Y a medida que vayamos organizando los servicios y miramos cómo es el comportamiento, vamos a traer servicios de odontología y otros programas en los cuales nosotros llevamos para traerlos aquí al adulto mayor. Recuerda que la Liga Cordobesa contra el Cáncer para el mes de agosto está dedicada a la prevención del cáncer de piel. Si tienes un lunar que cambia de color, tamaño o forma, visita la Liga contra el Cáncer, que ahí están los especialistas porque tendrás cita rebajada con nuestros dermatólogos. Salud a su hogar IPS. Somos un equipo integral de profesionales de la salud. Llevamos salud y amor a la calidez de su hogar. Atendemos hospitalización domiciliaria. Consulta médica general y especializada. Servicio de enfermería, 12 y hasta 24 horas, acorde al criterio médico. Realizamos el control médico de pacientes crónicos sin ventilador. Salud a su hogar IPS. Nuestro portafolio de servicios es amplio para el beneficio de nuestros pacientes. Carrera 8, número 2221. Centro Oftalmológico del Sinú, la mejor alternativa para tu salud visual. Contamos con expertos en cirugía de catarata y demás especialidades oftalmológicas. Estamos ubicados en la calle 58, número 706, Barrio La Castellana, en la ciudad de Montería, Córdoba. Teléfonos 785-3661-304-7406-96. Centro Oftalmológico del Sinú, comprometidos con tu salud visual. ¿Por qué estudias en la Universidad Católica, Luis amigo? Porque forma profesionales autónomos, competentes, con valores y principios. Porque bienestar universitario contribuye en el desarrollo de la formación integral. Porque facilita la movilidad estudiantil a nivel nacional e internacional. Porque sus egresados son preferidos en el mercado laboral. Porque la Funlán es un lugar para crecer y triunfar. Solo faltas tú. Recuerda que la Liga Cordobesa contra el Cáncer para el mes de agosto está dedicada a la prevención del cáncer de piel. Si tienes un lunar que cambia de color, tamaño o forma, visita la Liga contra el Cáncer. Que ahí están los especialistas porque tendrás cita rebajada con nuestros dermatólogos. En el día de hoy nos encontramos acá en la Universidad Católica Luis Amigo. Donde estamos saludando a todos los amigonianos que siempre nos han acompañado aquí en el programa. El doctor Víctor Terán Reales, quien es el director, nos acompaña para hablar de este segundo semestre, doctor, que ya se va a dar inicio. No, indudablemente la semana anterior iniciamos actividades académicas en la universidad. No solamente con unos estudiantes deseosos del saber, de desarrollar procesos investigativos, de impactar en la sociedad, sino también una nómina de docentes de alto nivel. Cuando terminamos de vincular docentes con doctorado en nuestra universidad, ya se puede decir que la gran mayoría, un 90% de nuestros docentes tienen maestría y tienen una muy fuerte experiencia en el campo. Para nosotros es supremamente significativo porque las universidades la hacen los profesores y los estudiantes, fundamentalmente. Los estudiantes vinculados a los semilleros, los docentes desarrollando proyectos de investigación de alto impacto que requiere la región. Pero no solamente eso. En la universidad hay espacios para el desarrollo cultural. Ya tenemos programada la próxima jornada cultural que va a ser a finales de septiembre, en la cual celebraremos 29 años de estar haciendo presencia en el departamento de Córdoba y Norte de Antioquia. El próximo año celebraremos 30 años de la Universidad Católica de estar formando nuevos profesionales con valores y principios. Doctor Víctor, el año pasado estuvimos en una jornada muy, pero muy interesante, tanto para los estudiantes como para la comunidad, y fue la jornada académica jurídica. ¿La van a realizar ustedes en este 2017? Indudablemente, ya eso se ha institucionalizado en nuestra universidad. Todos los semestres desarrollamos esa jornada jurídica académica. En este momento estamos ya organizando la próxima jornada, en la cual concurren magistrados de las altas cortes, invitados internacionales y, fundamentalmente, de la región, y docentes que con toda seguridad van a exponer también sus desarrollos académicos. Doctor Víctor, bueno, qué bien el año pasado pudimos entrevistar a personajes tan interesantes de las altas cortes. ¿Este año ya han confirmado su presencia? Sí, indudablemente. Ya han confirmado la gran mayoría de nuestros ponentes que van a acompañarnos y que pertenecen a las altas cortes de la justicia colombiana, pero también de la región Caribe, así como también docentes internos que han desarrollado, que vienen desarrollando desde hace muchos años sus estudios, sus investigaciones en torno al tema jurídico. De esta manera que vamos a tener este semestre y, fundamentalmente, en el mes de septiembre, la nueva jornada académico-jurídica con invitados especiales. A la vez que concurren nuestros estudiantes, estamos invitando a toda la ciudadanía, especialmente a los profesionales de la rama jurídica, para que puedan concurrir en estos eventos. Pero, simultáneamente, vamos a tener, durante este mes, un evento que va orientado fundamentalmente a la nueva educación que requiere el departamento y el país. Vamos a hacer un seminario que va a abordar el tema de cómo construir una nueva educación para garantizar la convivencia de los seres humanos en un país que se proyecta hacia el posacuerdo, hacia el posconflicto. Pero, a la vez, ya estamos organizando un evento dirigido a los contadores. Vamos a traer las personas mejor formadas en Colombia en lo que tiene que ver con el campo de la contaduría. Desde esa perspectiva, aspiramos a invitar a todos los contadores para que concurran a nuestra universidad para que tengamos un ciclo de conferencias que vamos a desarrollar durante este mismo mes. Eso indica que, a través del programa de contaduría pública que tiene la universidad, pero también de la especialización en revisoría fiscal, convoca a todos los contadores para que estén presentes en estos seminarios que vamos a desarrollar, incluso con el presidente o la presidenta del Colegio Nacional de Contadores. Recuerda que la Liga Cordobesa contra el Cáncer para el mes de agosto está dedicada a la prevención del cáncer de piel. Si tienes un lunar que cambia de color, tamaño o forma, visita la Liga contra el Cáncer, que ahí están los especialistas porque tendrás cita rebajada con nuestros dermatólogos. Salud a su hogar IPS. Somos un equipo integral de profesionales de la salud. Llevamos salud y amor a la calidez de su hogar. Atendemos hospitalización domiciliaria. Consulta médica general y especializada. Servicio de enfermería, 12 y hasta 24 horas, acorde al criterio médico. Realizamos el control médico de pacientes crónicos sin ventilador. Salud a su hogar IPS. Nuestro portafolio de servicios es amplio para el beneficio de nuestros pacientes. Carrera 8, número 2221. Centro Oftalmológico del Sinú. La mejor alternativa para tu salud visual. Contamos con expertos en cirugía de catarata y demás especialidades oftalmológicas. Estamos ubicados en la calle 58, número 706, Barrio La Castellana, en la ciudad de Montería, Córdoba. Teléfonos 785-3661-304-7406-96. Centro Oftalmológico del Sinú. Comprometidos con tu salud visual. ¿Por qué estudias en la Universidad Católica, Luis amigo? Porque forma profesionales autónomos, competentes, con valores y principios. Porque bienestar universitario contribuye en el desarrollo de la formación integral. Porque facilita la movilidad estudiantil a nivel nacional e internacional. Porque sus egresados son preferidos en el mercado laboral. Porque la FUNLAN es un lugar para crecer y triunfar. Solo faltas tú. Recuerda que la Liga Cordobesa contra el Cáncer para el mes de agosto está dedicada a la prevención del cáncer de piel. Si tienes un lunar que cambia de color, tamaño o forma, visita la Liga contra el Cáncer. Que ahí están los especialistas porque tendrás cita rebajada con nuestros dermatólogos.